El que trae el cordón, es el que uno va seleccionando y el que va cateando. Oye, si todo cateo que usted le hace un cordón, eso tiene oro. O sea, pero el cordón se ve amarillo, amarillo el oro ahí. No, el oro de bajo la tierra no es amarillo, ni brilla. El que le diga que eso, eso porque ya, con lo que uno va aprendiendo, sabe que es oro, porque eso se lava y se lava y cuando ya se lava, ahí sí es que te va a brillar. Pero cuando él está ahí en la tierra, no te va a brillar. ¿Cómo aparece entonces? Cuando uno lo lava. Porque uno allá trabaja con la misma tierra que va agotando la misma tierra. Con el agua que va agotando. Entonces, ¿ustedes cómo se dan de cuenta que eso es un cordón de oro? Por eso, porque el que va adelante es el que conoce cómo va la veta de oro. Porque los que van atrás van agotando tierra apenas. O sea, el que va adelante es el que conoce dónde va la veta de oro. Ese es el que tiene que ir.